Muchas gracias, diputada Ingrid Karzorván Semeleski, Castro, presidenta de la directiva de la sexagesima legislatura del Estado de México. Diputada Rosa María Cetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, relacionadas con las atribuciones y obligaciones de las autoridades auxiliares municipales, conforme a la siguiente exposición de motivos. La base de la División Territorial del Estado de México es en el municipio, en términos de lo consagrado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo número 115, primer párrafo, que a la letra dice, artículo 115, los estados adoptan para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa en el municipio libre. El municipio, entendido este como institución base de la vida política administrativa de una sociedad, se encuentra integrado por tres elementos, territorio, población y gobierno, concebido el primero como un espacio físico que se encuentra jurídica y geográficamente delimitado, la población como en el conjunto de seres humanos que habitan dentro del territorio y gobierno como propio, representativo y popular por conducto de su órgano denominado ayuntamiento, que ejerce el poder público municipal con base en su organización política y administrativa. En el Estado de México, el ayuntamiento como este de representación municipal, se encarga de ejecutar programas y acciones públicas tendientes a satisfacer las necesidades concretas de las personas avecinadas en su territorio. Dicho territorio está dividido de acuerdo con lo establecido en la norma, por cabeceras municipales, delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y manzanas, todos con la denominación y límites establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, generalmente por razones de distancia, el ayuntamiento no siempre fue la autoridad más cercana para cumplir con la organización y el funcionamiento de la administración y el otorgamiento de los servicios públicos del Estado. Por ende, se vio obligado a auxiliarse de representantes territoriales que coadyugan en la gestión, organización y buena gobernanza del municipio, logrando mayor bienestar colectivo, derivado de lo anterior y como resultado de su importante participación, actualmente se encuentran contemplados en la citada Ley Orgánica Municipal y se les denomina y reconoce como autoridades auxiliares. Se puede definir a las autoridades auxiliares como instituciones públicos sociales al interior de la comunidad, delegación o análoga de cada municipio que actúa como autoridad descentralizada. Así, las y los ciudadanos habitan en dicho espacio geográfico para que respeten y cumplan la norma, conserven el orden y la paz social. Representa públicamente el conjunto social ante el propio ayuntamiento y otras autoridades para facilitar la ejecución de programas y distribución de los servicios públicos, todo ello con una característica fundamental. Son elegidas democráticamente por la ciudadanía. Por lo tanto, resulta necesario normar la naturaleza jurídica de las autoridades auxiliares, en razón de que realizan atribuciones que competen al gobierno municipal, colaborando con actividades administrativas y en la distribución de los recursos públicos, autoridades, a pesar de contar con obligaciones y derechos establecidos en el artículo 57 de la ya citada Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se les ha considerado como representantes honoríficos y autónomos del ayuntamiento, exentos de una debida rendición de cuentas, aunado al anterior y en términos de la transparencia y rendición de cuentas, entendido a esta como aquella acción en la que las decisiones gubernamentales y administrativas se encuentran al alcance del público en forma clara, accesible y veraz, es preciso regular en las autoridades auxiliares los mecanismos de gestión, vigilancia, rendición de cuentas, mediante los cuales la ciudadanía participa en la mejoría de la calidad de vida de sus comunidades, evitando en todo momento los posibles actos de corrupción. Estos nos permitirán fortalecer y generar certeza respecto a las atribuciones y las autoridades auxiliares, definir los mecanismos de coordinación con la administración municipal y fomentar la participación ciudadana en beneficio de las y los habitantes de los municipios mexiquenses. En esta nueva etapa de la vida pública de México no se permitirán ninguno de los vicios de las políticas que nos destruyó por mucho tiempo, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos y el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de la corrupción y el entreguismo. Estarán sancionados, deberán ser evitados a toda costa, en todos los ámbitos de gobierno y ante cualquier autoridad, entendiendo que todo aquello no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por los argumentos y consideraciones presentadas, someto a la consideración de la 61 legislatura del Estado de México el presente proyecto de decreto para que se considere pertinente, se apruebe en sus términos. Atentamente, Rosa María Cetina González. Pido, señora presidenta, que se incite esta iniciativa de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria, en el diario de debates. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.